En una iniciativa propia de los comerciantes del corregimiento, el centro desde esta semana se le rende tributo al mango como símbolo de esa población rural de Barranca Bermeja a la que se les conoce como los Come Mangos. Queremos hacer una invitación muy importante. La Asociación Comerciantes del Corregimiento, el centro Azococentro, estamos en un 90% de avance de la obra del primer monumento al mango, escultura al mango, que se ha puesto aquí en el corregimiento, la estamos poniendo nosotros como asociación. En la que ha sido hasta ahora la plazoleta de Pinchote, se alza la imagen de este fruto insigne para este territorio donde nació la industria del petróleo hace ya más de 100 años. Estoy súper alegre, me encanta, me siento muy feliz de estar haciendo parte, de estar liderando esta bonita iniciativa. Yo, Alfonso Gómez, vicepresidente de la asociación, quiero que Barranca Bermeja y que Colombia conozcan la otra cara del corregimiento. Quiero que se den cuenta de que aquí somos mucho más que crudo, hay muchísimo más por mostrar, entonces estamos trabajando fuertemente en esto, estamos súper motivados. Con sus propios recursos económicos y con toda la voluntad que les inspiró esta iniciativa, los comerciantes del centro esperan a partir de este viernes dar por inaugurado su monumento al mango. Hemos sido punta de lanza para motivar a otros empresarios, a otras entidades a que en el corregimiento hay mucho por hacer, es de actitudes, es de voluntades, que si queremos podemos hacer del corregimiento un gran sector turístico. Hay mucho por mostrar y estamos trabajando fuertemente en esto. Los invitamos este viernes 9 de julio en horas de la tarde al lanzamiento virtual de la primera escultura al mango acá en el corregimiento del centro, Vereda Campo 22, Pinchote, tradicional sector comercial de más de 80 años. Enlace Noticias se une a la iniciativa de los pobladores del corregimiento del centro que a partir de esta semana sentirán el orgullo de mostrarle al mundo el por qué los llaman los come mangos.